Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Se alerta a una sequía para Piure en el 2011. Por ello, especialistas del Servicio Nacional de Meteorología se reúnen con personal del Comité de Emergencia Regional a fin de prevenir los estragos de dicho fenómeno climático. A la población de la sierra que se abastece de los embrios de las tierras de secano le espera un periodo de sequía, quizás el más nefasto de los últimos 40 años, por la falta de agua en la zona. Así lo dio a conocer el director regional de Senami Piura, Jorge Yerren Suárez. Las condiciones meteorológicas son típicas del desarrollo de un evento lanino en la zona. Esto es, con el Pacífico, en el litoral, con aguas frías, con anomalías entre 1 y 2 grados, bajo los valores normales que deberíamos tener en esta época. En la meseta andina, particularmente en la zona de frías, hemos tenido descensos de temperatura de hasta 2 grados y 1.8 grados centígrados para los días 4 y 5 de este mes. Igualmente, en la zona de San Alá, que es la parte alta de Huancabamba, las temperaturas han descendido a 4 y 4.6 grados centígrados en estos días. El fenómeno lanín está afectando el comportamiento de la temperatura en las principales ciudades costeras. Todavía se presentan mañanas nubladas y noches frías en la costa Piratumbes, lo que viene afectando la salud de los niños y de las personas de edad avanzada. Jorge Yerren señaló que se vienen coordinando con el COE regional a fin de tomar las previsiones del caso cuando se presenten los primeros estrellas.